También le agradezco a la abogada Lourdes Montagudo y a Nayacin Vázquez, presidenta de Asociados de México, que como todos los jueves nos acompañan en los estudios allá en Chicago, en las alturas, en el corazón del Medio Oeste de Estados Unidos, para que nos den información honesta, profesional, fidedigna, sobre el tema de inmigración. Porque hay muchas personas a ambos lados de la frontera que están al pendiente y necesitan ayuda. La saludo, abogada, la saludo, Nayacin. Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? ¿Qué te dice México? Pues aquí respirando smog sabroso. Al rato me voy a ir a buscar el mezcal que siempre me ha presumido Nayacin. De esto se trata también, mi querida Nayacin. Toño es el que sabe de mezcal. Sí, claro que sí. Sí, ahí le tengo un mezcalito que traje yo desde nuestro viaje con muchísimo gusto. Sabroso, sabroso el mezcal de México. Bueno, a ambas les agradezco que estén en nuestros estudios. ¿Con qué iniciamos para la gente a ambos lados de la frontera? Abogada, Nayacin. Bueno, Vicente, es al abogado Montiagudo. Un saludo primero, ya que estás allá en México, a todo el pueblo mexicano. Creo que es un bonito momento en la historia de México. Vamos a ver cómo resulta. Hay que ayudar también al presidente porque no lo puede hacer solo. Pero bueno, aquí en Chicago, como siempre, tratando de ayudar a que todos hagan lo que pueden con lo que tienen. Que no se me depriman. Que no dejen de hacer lo que pueden hacer por lo que ellos piensan. Son problemas. Que vengan a vernos. Y así estamos todos los días en eso. Para que se sigan moviendo las posibilidades de cada uno aquí en los Estados Unidos. Y esperando buenas cosas para México en un futuro. Así es. Y desde aquí me he encontrado a muchas personas. No me va a dejar mentir, Toño. Que aprecian precisamente la información. Se han acercado para mencionarnos, Anaya Sin. Que los casos que comparten, la información que comparten, le han abierto los ojos a más de uno de nuestros paisanos acá. Algo que nunca nos imaginamos. Siempre hacíamos el segmento enfocados en los migrantes en Estados Unidos. Pero nunca nos imaginamos que estaba teniendo tanto impacto en México. Sí, en México hay muchísimas personas que han regresado, que tuvieron un tiempo aquí trabajando, haciendo lo que tenían que hacer para poder salir adelante. Pero tomaron la decisión de irse. Al irse dejaron aquí cosas pendientes. O también se llevaron a sus hijos nacidos aquí en Estados Unidos. Y ha pasado ya el tiempo. Ya tienen 10 años en estado en México. Por lo cual, ahora ya pueden solicitar su residencia permanente a pesar de que estuvieron aquí ilegalmente. Pero nos hemos dado la oportunidad de también investigar los casos. Porque el castigo de 10 años, de estar fuera del país 10 años después de haber estado aquí en Estados Unidos ilegalmente, solamente los 10 años cubren el hecho de estar aquí ilegalmente. Pero no cubren si cometieron algunos otros errores. Y también ahí tenemos que ver los perdones que puedan existir o no. Pero sí ha habido bastantes personas que se han comunicado desde México con nosotros para ver si tienen la posibilidad de regresar a los Estados Unidos. Y también se les aclaran muchísimas dudas. Porque también hay mucha estafa en la cual les dicen… Aquí hay agencias que les dicen que les pueden ayudar a recuperar lo que trabajaron en un seguro social. Les cobran dinero a través de pagos o de giros. Y eso pues no es cierto. La ley pide que si tú eres residente permanente de los Estados Unidos o ciudadano americano de los Estados Unidos, sí puede reclamar pensiones que trabajase aquí. Pero si no, pues no. Entonces, que tengan cuidado también porque también al ratito quiero comentarte algunos casos que hemos visto aquí de algunas estafas que han estado pasando aquí en Estados Unidos. Y quiero que la comunidad indocumentada esté al pendiente y que no caigan víctimas de este tipo de estafas. Definitivamente, Nayacin. Voy a aprovechar para darle el número de teléfono a nuestra gente a ambos lados de la frontera para que se comunique con ustedes. Que aprovechen que la evaluación de sus casos es completamente gratis. Ese es el compromiso con la audiencia de Sin Censura, tanto de la abogada Lourdes Monteagudo como Nayacin Vázquez, presidenta de Asociados de México. El número es el 773-847-6465 para que se comuniquen desde cualquier parte de Estados Unidos, desde Mississippi hasta California, desde Texas hasta Nueva York, desde Chicago hasta Miami, 773-847-6465. Para la gente que está en México, marquen 001-773-847-6465. 001-773-847-6465. La dirección de Asociados de México para la gente de Chicago y suburbios los pueden atender hasta los sábados 1837 al oeste de la Cermac Road, en el barrio de Pilsen por la Cermac, entre la Ashland y la Damon en Chicago para que se den la vueltecita. Los sábados no necesitan cita, pero sí necesitan armarse de mucha paciencia porque hay afortunadamente muchas personas que buscan los servicios, el apoyo, la información de la abogada Lourdes Monteagudo y Nayacin Vázquez, presidenta de Asociados de México. Y algo que mencionaba precisamente Nayacin, abogada, evitar caer en las garras de esos lobos vestidos de ovejas. Porque hay que decirlo, cuando la gente tiene más necesidad, busca que le endulcen el oído y desafortunadamente personas sin escrúpulos, notarios públicos o incluso abogados, les hacen un cuento que suena bonito y ya que suelta el dinero nuestra gente, adiós dinero. Así es, así es y me da mucha pena que además de que sí hay un montón de gente que se hace pasar por ya sea diciendo que son notarios públicos o diciendo que son abogados cuando no lo son, que en verdad también hay abogados que hacen estos tipos de fraudes. Y yo los oigo, me da mucha pena tener que decirle a la gente que lo que le prometieron o lo que le dijeron y que lo que pagaron, que me dicen que a veces son en los miles de miles de dólares, no se puede hacer y que eso se sabía antes de que empezaran el caso. Porque verdaderamente son unos fraudes que se crean por la necesidad de las personas de querer oír algo positivo, que le digan que hay una solución mágica a su problema. Ayer tuvo una señora exactamente así, le han cobrado cuatro mil dólares, se supone que para volver a traer a los Estados Unidos a un señor que vivió aquí, era hijo de ella, que ella le arregló papeles aquí, era residente permanente, pero decidió irse del país y regresar a su país porque se casó y se quedó allá, ya no más hizo, no hizo, nunca más regresó. Y ahora quiere porque la situación está peor allá en la, no es México, esto fue en Santo Domingo. La situación está muy mala, ahora el muchacho dice que quiere regresar y le pide a la madre que lo ayude, pero ya no es lo mismo porque ella tiene que volver a empezar el proceso de reclamo, pero ahora ya él es un hombre, ya él es una persona mayor de edad, ya no va a poder regresar a través de su mamá ciudadana americana nada más que porque él quiere. Y sin embargo la señora ya ha pagado más de cuatro mil dólares a un abogado que le dijo de que él podía hacer que el señor regresara. Y eso no va a hacerse en la, y la señora ya está bastante mayor. Y fíjese abogada que es precisamente en esa oportunidad de reunirse con ustedes, que ustedes les digan no se puede, no tires tu dinero a la basura y que no le cobren ni un solo centavo. Por eso es que nuestra gente debe de apreciar precisamente la evaluación de su caso, porque muchas personas no necesariamente deben de escuchar cosas bonitas, sino cosas duras para que entiendan en dónde están parados. Y mucho tiene que empezar con la solicitud de una folla, este archivo que tienen las autoridades tanto de inmigración como judiciales, porque nuestra gente no sabe o no entiende o no recuerde, no recuerda la situación, cómo estuvo en la frontera o cuál es el arrocito negro que tengan en su historial, tal vez hasta criminal. Así exactamente, es como cuando uno va a un médico, que el médico lo manda a hacer un análisis, lo manda a que le dé información el cuerpo al médico de ver qué es lo que está pasando. Y si las personas no se acuerdan de lo que sucedió, no se acuerdan lo que dijeron, dicen que a veces nos dicen no porque el abogado escribió, yo no sé fue lo que escribió, entonces se necesita saber que estaban en esas solicitudes antes de volverle a tocar la puerta de inmigración, porque ellos pueden cometer un error, aunque sea un error de verdad, porque fue un error al principio y ahora quieren arreglarlo, pero la inmigración, cualquier tontera pueden usarlo contra uno, porque enseguida dicen no, ustedes me mintieron, ustedes lo pusieron mal. Entonces uno tiene que hacer algunas cosas para arreglar las cosas que se quedaron mal, pero uno tiene que tener información. Así que ahí las follas es lo importante, tener su récord de lo que sucedió en el pasado. Y entonces también tener mucho cuidado con la gente que le quiere hacer ver, o le dice que sí que puede hacer una cosa, que a veces ya han hablado con otros abogados, han hablado con personas que le han dicho que no se puede. Con nosotros el conversar no les cuesta, vienen a conversar sobre lo que les preocupa, lo que han hecho, lo que quisieran hacer, y entonces le damos una ayudita en entender por qué sí o por qué no, y qué pudieran hacer, o tratar de empezar a hacer unos planes de vida para ver si se pueden llegar a algunas metas que ellos quieran. Para las personas que están en México, recuérdenos, abogada Nayacin, ¿qué procesos pueden hacerse, ya que la familia está en México, para regresar incluso con papeles? De los que recuerdo, cuando alguien se va a casar con un ciudadano o ciudadana estadounidense como comprometidos, pueden sacar una visa. La visa de prometido, es fiancé de visa. Ahí quiero hacer mención de esto, porque a veces las personas que están aquí en Estados Unidos tienen la doble ciudadanía. Entonces, cuando van a México a casarse, cuando en el registro civil ponen los datos, en la nacionalidad ponen a mexicanos. Es importante que cuando se vayan a casar y el… Bueno, no es este prometido, este estoy diciendo acerca de un matrimonio, que alguien vaya a México y se case con una persona para eventualmente emigrar. Que cuando hagan el trámite de irse a casar, que sí le mencionen al del registro civil o al juez que tienen que casarse con la nacionalidad estadounidense, que no vayan a poner que son mexicanos, aunque estén usando la doble nacionalidad. También algo que hemos visto que es bien importante hacer el trámite es que las actas de nacimiento, ahorita migración se está poniendo muy estrictos y desafortunadamente en nuestro país hay mucho enredo con las actas de nacimiento porque nos cambian alguna letra o nada más abrevian algún nombre. Entonces, que sus actas de nacimiento coincidan con lo que van a solicitar ante migración. Esos trámites los tienen ustedes que hacer en México, no los podemos nosotros hacer aquí. Para las personas que están aquí y que quieren hacer ese tipo de trámite, pues se tienen que acercar al Consulado de México para que les ayuden. Pero que las actas de nacimiento estén correctas, que cuando nos hablen también nos digan la verdad porque a veces ocultan información y a la hora de la hora puede salir cuando hagan su trámite. Pero en concreto los trámites que tú me estás pidiendo es, pues definitivamente si tiene uno un hijo nacido en Estados Unidos y que ya cumplió los 21 años se puede hacer la solicitud. Un ciudadano americano tiene la ventaja de pedir a muchas personas a la misma vez. Puede pedir a sus hermanos, puede pedir a sus padres, puede pedir a sus esposos, a sus hijos, a también personas que son ciudadanos americanos y que tienen niños en México. Hay un trámite que les podemos ofrecer para que los niños obtengan la ciudadanía de sus padres. Hay ciertos requisitos que tienen que cumplir, pero es algo que sí se puede hacer. La visa de prometido y también ahí es importante que si tienen el interés de emigrar con una visa de prometido o prometida es que guarden los comprobantes de que han tenido convivencia, por ejemplo los boletos de avión, fotografías. Ana Yacín, perdón que interrumpa. Y el matrimonio si se da en México, ¿también cuenta para un proceso migratorio? Claro, pues casado en México, casado en todo el mundo, es lógico, sí. Hay personas que cometen el error y dicen, pues estoy casado en México, me caso en Estados Unidos con otra. No, eso no se puede. Estás casado en cualquier parte del mundo. No importa si se casan en China o se casan en Londres o en Estados Unidos o en México, están casados. Están casados. Y ahí entra otra conversación cuando esas personas ya han venido acá, han estado separadas de sus esposos o esposas por mucho tiempo y creen que por el tiempo ya están divorciados. Y así no es la cosa. Hay que divorciarse oficialmente. A veces si uno ha perdido el contacto con esa persona, de todas maneras hay un divorcio que se tiene que hacer donde uno le dice al juez eso, que uno no sabe dónde está, que la persona no va a firmar, pero se tiene que entonces terminar el matrimonio legalmente antes de poderse casar con otra persona. Y sabemos que hay personas que se han casado con ciudadanas americanas, hasta han arreglado diciendo mentiras en el proceso de los papeles que sometieron y resulta que si eso le sale, todo se le va a ir abajo porque entonces el matrimonio con la americana va a ser considerado un fraude y por lo tanto entonces todo se le va a ir abajo. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que divorciarse si es que alguna vez uno estuvo casado. Y también invitar a esas personas que tienen un matrimonio con una persona del mismo sexo, ¿también es válido para realizar un proceso migratorio? Sí, definitivamente. Definitivamente. Aquí en los Estados Unidos para la ley migratoria es un matrimonio igual, así que se puede usar igual, mientras sea con un ciudadano americano o ciudadana americana, si es una pareja de mujeres. Voy a darle nuevamente el número de teléfono y la dirección a las personas que nos están viendo y escuchando a través de Sin Censura. En nuestros estudios, la abogada Lourdes Montegudo y Anayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, yo transmitiendo desde Palacio Nacional, acá en la Ciudad de México, el número de teléfono para que se comuniquen desde cualquier parte de Estados Unidos, en ley federal, les pueden ayudar en cualquier parte de Estados Unidos, 773-847-6465, 773-847-6465. Para la gente que está en México y que cree que le puedan ayudar, que usted le va a servir también la evaluación de su caso, marque 001-773-847-6465. 001-773-847-6465. La dirección para la gente de Chicago y suburbios para que se dé la vuelta de lunes a sábado, 1837 al oeste de la Cermac Road, en el barrio de Pilsen, por la Cermac entre la Ashland y la Daymen, allá en Chicago. Muchas personas me han preguntado, ¿cómo es que se le puede ayudar a distancia a Anayacín, abogada? Muchas personas dicen, oye, pero si me da la evaluación o la cita por teléfono, ¿cómo es que funciona esto para que se haga cargo de mi caso? Y creo que es una pregunta válida y es una cosa que es importante contarle a nuestra gente. ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cuál es el proceso? Bueno, es igual, como si ellos estuvieran físicamente presentes en la oficina. Hablan a la oficina, las secretarias les hacen una cita y a esa hora que van a llamar, se les respeta el tiempo para que ellos hagan sus preguntas. A veces solamente es una consulta, tienen dudas de algún trámite que quieren iniciar o alguna duda, pero a veces sí son casos que sí se pueden resolver. Entonces, ya una vez que se determina que sí es un caso que se puede llevar a cabo, pues se le piden los requisitos y tienen la opción de mandar todo por correo electrónico o también lo pueden mandar a la antigüita con un correo normal y se toman sus pagos a través de una tarjeta de crédito de débito. Igual, si están en México, es el mismo proceso. Y tienen acceso a llamarnos y decir, bueno, ¿cómo va mi caso? ¿En qué va? Tenemos muchas personas que hemos estado ayudando, algunas están en México. Fíjate cómo funciona a veces, Vicente, a veces escucha tu programa Alguien en México que tiene un familiar aquí en Chicago y esa gente les habla y les dice, mira, ve a ver a estas personas porque lo escuché en Sin Censura y están en Chicago, ve a verlos. Y ya les digo, yo, bueno, ¿quién te recomendó? Dice, bueno, me recomendó mi tío que vive en Aguascalientes, que escuchó el programa de Sin Censura y ahora ya estoy aquí. Entonces, el lío es que tengan la confianza de comunicarse con nosotros. Ayer nos habló por teléfono, le prometí que hoy le iba a mandar un saludo al señor Alberto López de Sacramento. Él tenía dudas acerca de que si tiene la posibilidad de hacerse ciudadano americano, pero simplemente, y ahí tiene uno que ver el miedo que tiene, porque el señor la verdad no tiene ningún impedimento para que se haga ciudadano americano. Él en todos los años, le arregló a su papá hace muchísimos años, en todos los años que ha vivido en Estados Unidos no ha cometido delitos, ha pagado sus impuestos, tiene a su familia y todo está bien, pero nos habló para decirnos, ¿creen ustedes que es necesario que pidan mi expediente a migración porque tengo miedo? Y le digo, bueno, ¿para qué quiere que pida yo el expediente a migración? ¿Cometió algún delito? ¿Echó mentiras? Ya le hice todas las preguntas necesarias para saber si había alguna necesidad por la cual pedir el expediente. Y la verdad es que no, que el señor no tiene ningún problema, pero por el miedo piensa que a lo mejor va a haber algo. Entonces, se va a esperar un poquito más porque va a cumplir ya sus 65 años ahora en abril y va a aplicar para su ciudadanía, quedó de acuerdo en hablarnos en marzo. Entonces, a veces sí el miedo nos paraliza y ahí es a donde las personas toman ventaja, porque fuera cualquier otra oficina le hubiera dicho, sí, sí, vamos a pedir tu expediente, mándame dinero, va a ser tanto. ¿Y para qué? Si en realidad el señor no tiene ningún impedimento para poder aplicar para la ciudadanía. Esa sí la diferencia que nosotros ofrecemos, que si se necesita algo lo vamos a pedir y si no, no lo vamos a hacer. También para algunas personas que estén en México, que en el tiempo que vivieron aquí en Estados Unidos quizás fueron víctimas de algún delito agravado. A pesar de que se fueron, ellos pueden solicitar su visa U en México. Es un trámite que tarda mucho, cuatro o cinco años, pero es un trámite legítimo. Entonces, si en algún momento que ustedes estuvieron aquí viviendo en Estados Unidos y fueron víctimas de algún delito agravado, nosotros les podemos también llevar el caso, aunque estén a distancia. Gabriel Flow, así se identifica en redes sociales, me manda una pregunta. Si trabajé en Estados Unidos y ahora vivo en México, pero mi seguro sigue activo en Estados Unidos, ¿puedo hacer algún trámite? Yo tengo ya en México alrededor de 30 años, pero mi seguro sé que sigue activo. Bueno, si usted no es residente de los Estados Unidos, usted no va a recibir ningún tipo de ayuda de lo que sería la pensión del Social Security, porque tiene que estar residiendo en los Estados Unidos para poderlo pedir. Pero así además, hay otra persona que está usando ese mismo Social Security, que creo que por lo que entiendo es de este señor que le está diciendo. Entonces, ahí hay lo que se consideraría un robo de identidad. Y al mismo tiempo, si esa otra persona, cuando llega el momento de ellos irse o retirarse, piden algo o se descubre, entonces hay un lío tremendo. Pero mientras él no esté aquí residiendo en los Estados Unidos, él no puede pedir nada del Social Security como lo pediría si es que ya trabajó y ha vivido acá. Esa es una práctica muy común, Vicente, con las personas que aquí viven indocumentados. Por ejemplo, tenemos el caso de un señor que hace muchos años su tío obtuvo un seguro social. Básicamente, hace muchos años, si uno iba y aplicaba para el seguro social, se lo daban sin o con papeles. Entonces, el señor dijo, mira, sobrino, yo ya me voy para México, trabaja mi número y yo ya no quiero saber nada. O sea, ese señor no solamente trabajó el seguro social del tío, sino que totalmente asumió la identidad del tío. Y el tío era como 10, 15 años mayor que él. Fue tan extremo que registró a sus hijos con el nombre del tío. Compró casa con el nombre del tío, agarró un trabajo donde trabajaba y le dieron una pensión al nombre del tío. Pero a la hora de la hora, él le había entrado legalmente a los Estados Unidos. Ya tenía un hijo que era suyo de sangre, pero en papel no era su hijo y quería arreglar papeles. No te voy a explicar todos los detalles, pero ya el señor está aplicando para la ciudadanía. Gracias a Dios pudimos desenredarle todo ese lío que traía y ya en unos meses se va a poder hacer ciudadano americano. Bueno, es un trámite que trabajamos aproximadamente por tres, cuatro años, pero no solamente él y su esposa también ya están arregladas. Pero tuvimos que cambiar datos de su casa, corregir actas de nacimiento, muchas cosas para poder lograr sus papeles. Entonces, el hecho de que trabajes un seguro social no propiamente te da el derecho para aplicar. Por ejemplo, este señor dice, el número está activo y va acumulando beneficios, va acumulando tiempo, pero desafortunadamente ahorita no hay un trámite que por el tiempo uno pueda arreglar. Sí quiero añadir, espérate Vicente, pero sí quiero añadir que para personas que se han ido a vivir a México, que ya están en México y que pueden demostrar que trabajaron acá, hay una posibilidad de que le puedan dar una pequeña cantidad de dinero basado en lo que ellos ganaron, pero tiene que hacerse ese trámite a través de la embajada americana. Sí, así es. Y sin embargo, cuando ya están allá, lo que el problema es de que si cuando estuvieron aquí fueron ilegales, cuando ahora están allá pueden demostrar que ganaron cierta cantidad de dinero, pero otro pariente le dejaron el social a otro pariente, entonces ahí se puede formar tremendo lío para el pariente. Entonces, mejor ni tocarlo porque entonces eso sería un problema. Pero hay un grupo grande de ancianos que han vivido aquí desde que eran jovencitos y le han dicho que pueden hacerlo si regresan a México. Pero el problema es de que el trámite entonces es en México y con la embajada americana, entonces nadie le cree que eso va a suceder. Sin embargo, eso es lo que la ley dice que pudiesen hacer si pueden probar de que sí trabajaron acá. Pero lo tienen que hacer con la embajada americana. El número de teléfono para que se comunique con la abogada Lourdes Montagudo o con Anayacin Vázquez, presidenta de Asociados de México, en Estados Unidos, 773-847-6465, 773-847-6465. Desde México, para las personas que puedan arreglar tal vez papeles desde acá, desde México, marquen 001-773-847-6465. 001-773-847-6465. La dirección para que visiten directamente las oficinas de la abogada y de Anayacin, en el 1837, al oeste de la Sermac Road, en el barrio de Pilsen. 1837, al oeste de la Sermac Road, entre la Isla y la Damon, en Chicago, le atienden hasta los sábados. Anayacin, abogada, ¿cómo nos despedimos esta mañana? Bueno, como siempre, yo estando en estos momentos que ya estamos acercándonos a las fiestas navideñas, pidiéndoles a todos que se cuiden entre sí, que no se vayan a meter a tomar y a manejar tomados, porque la cuestión de los DUI se pone cada vez más difícil de poder ayudarlos si es que son indocumentados y además caen en las manos de las leyes locales, que no se paralicen sin hacer nada, nada más que porque le tengan miedo a Trump o a la gente que les dice que las cosas se están poniendo peor, sino que hagan lo que pueden con lo que tienen, que usen el momento para enfocarse de que el próximo año van a darle prioridad a sus cuestiones migratorias, que no van a dejarlo pasar un año más, nada más que porque no saben o le tienen miedo a la realidad de lo que pudiese ser la situación de ellos y que se acerquen a nuestras oficinas, que verdaderamente nosotros por conversar y por darle algún consejo no va a haber ningún costo, al contrario, lo que queremos es que salgan con una idea de lo que sí se puede, lo que no se puede y que no caigan en ningún tipo de fraude de otras personas que le hagan el… Nosotros en Cuba decimos el cuento del chino Manila, que es como decir usted una cosa que no tiene ningún sentido, pero que se lo dicen y entonces uno dice, caíste con el cuento del chino Manila. Así que bueno, pues… y que entonces qué bueno que se cuiden, que se cuiden entre sí, que no vayan a estar llamando a la policía por peleas tontas, que se queden en la casa si es que han tomado o que se queden en la casa de los parientes si es que han tomado porque una noche de tener un poquito de copas o lo que sea le puede crear un lío de mucho dinero y además de perder cualquier cosa que pudieran haber hecho. Claro. Ana Yacín. Bueno, más que nada saludos a todas las personas que se han estado comunicando con nosotros, a veces se me olvida la lista en la oficina, pero les prometo que próximamente voy a… Les da mucho gusto a las personas escuchar su nombre a través de estos medios. Un saludo a Teresita Hernández, que próximamente está llegando a México después de 25 años de vivir aquí sin poder regresar. Su primer parada va a ser ahí en la capital, se va a ir a ver a la Virgen. Nos dio muchísimo gusto poder concluir su trámite con éxito. Ella me dijo que definitivamente va a pedirle a la Virgen que nos siga dando la posibilidad de seguir ayudando a más personas. Se le agradece muchísimo. También a la señora Kika Cruz, que desafortunadamente su marido, un señor que nosotros conocimos hace tiempo, fue uno de los primeros perdones que Lourdes preparó para la señora Kika Cruz. Desafortunadamente falleció el señor, pero antes de fallecer le regaló un viaje a México. Ella anda ahorita por allá en México. Se le ha tenido que ayudar en alguna forma para que salga adelante a pesar de su dolor. Y también invitando a la gente que esté pendiente de los próximos programas, porque el día 20 de diciembre, que es en dos semanas, nosotros vamos a hacer un anuncio para la comunidad inmigrante de lo que queremos ofrecer para Navidad, que estén pendientes mucho del día 20 de diciembre, que es en dos semanas. Muy bien, pues, Anayacin, Lourdes, muchas gracias por su apoyo todos los jueves y espero que nuestra gente aprecie y llame para hacer sus citas. Les mando un abrazo. Gracias, Vicente, igualmente. Lourdes Monteagudo, la abogada, y Anayacin Vázquez, presidenta de Asociados de México, todos los jueves aquí en Sin Censura. El número de teléfono nuevamente para que marque desde Estados Unidos, 773-847-6465, 773-847-6465. Y desde México, marque al 001-773-847-6465. Déjeme cambiar de tema.